Música 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 El agua, hay algo así, es un sistema que va elevando las aguas suele�anias Las primeras grandes lunas vano en la guía ¿Quieres cerveza? Vino a la aldea Por aquí, por el sol, miren Son propiedades privadas, si es de alguien que está construyendo algo ¡Que te encallas! ¡Que te encallas! ¡Que te encallas! ¿Tiene por ahí llegar un camino? Sí, estos son los que van a ir a ver la puesta del sol ahí ya o no ¡Vamos! ¡Que te encallas! ¡Vamos! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!